¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va? Es un placer para mí estar con todos ustedes. Saludamos, como todas las mañanas, a don Fernando Tornero en la parte técnica Milton Partida. En la producción, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Ávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Oye, ahora sí que cala el frío, no sé cómo esté por allá todo. Horrible está, espérame, déjame ver mi termómetro, esta mugre que me regalaron. Este, bueno, no mugre, digo, son unos aparatitos modernos. Sí. Dice, abajo, afuera, ha hecho 24 grados, ahorita está 24 grados, ¿esto es afuera o adentro? No, adentro. Afuera está 11. Sí. 11 grados es muy frío en Manderilla, sobre todo no tanto por los 11 grados, sino porque hay un altísimo grado de humedad. Claro. Y entonces eso es lo que frega mucho. Adentro estamos a 19, y afuera a 11, y lo cual está bien frío. Se los digo porque aquí arribita, ya no sé de aquí a 15 minutos, está seguramente a 2 o a 1. Bueno, duele estar en las vigas, ya llegando a Perote, a menos 2 muchas veces, y es muy peligrosa la carretera. Muy bien, adelante. Oye, pues, Jorge, dentro de todo estas noticias que tenemos de todo, de todo un poco, de que si el fútbol, de que si el tren, de que si Calderón está allá en Cancún, pues, ¿qué podremos decir de esta reunión de cambio climático? No, se puede decir mucho, y vamos a decir de cosas, perdonando la patología tradicional de cosas que mis colegas no dicen, no dicen y no, no quiero pensar que no se les ocurra porque sería una vanidad inconmensurable de mi parte. Quiero decir que porque no pueden. Es decir, en el momento en que el grupo Televisa, dicho con todo respeto, sin crítica ni nada, que es el rector del pensamiento y de la filosofía nacional, dice, vamos a entrar en la lucha ambiental, eso querría decir, está cambiando el país. La lucha ambiental, es decir, la lucha ambiental, es decir, el ambiente donde vivimos es un producto de la cultura, es un producto de la filosofía gubernamental. Un país educado, un país ilustrado, un país culto, no tiene los problemas que tiene, y un país honesto, aquí entra otro ingrediente que no entra en algunos países europeos, nórdicos, por ejemplo. Pero nosotros, la causal de nuestro desmadre ambiental es la corrupción. Y la corrupción no ha sido controlada por el gobierno, así es que no valen las declaraciones y teletones de Televisa cuando dice que va a cambiar. Uno que va a cambiar, se compromete a Emilio Azcárraga en la lucha ambiental. Sí, pero no hace cuando él era chiquito, la misma Televisa les llamaba a los ecólogos ecolocos, y se reían y no habían un solo espacio para la ecología. Eso no es ni reproche, ni maraleche, ni crítica. Qué bueno que hayamos evolucionado. Pero si se trata de cambiar la ecología, no hay que cambiar, ya que le gustan al presidente Calderón, tanto los ejemplos de médicos, enfermedades y oncológicos. El problema de la ecología se arregla en cuanto se arregla el problema de la educación nacional. Y ahí sí, Televisa tiene una parte fundamental, colateral y paralela a la del gobierno. Es decir, que unidos el poder político y el poder comunicacional o comunicante, o el poder de los medios de comunicación electrónicos, se puede evidentemente dirigir al país. Pero si se cambian las finalidades de la televisión, y se cambian las finalidades del gobierno, obviamente que lo demás, como decían en la Biblia, cosa que me van a entender perfectamente los planistas y los yonquistas, lo demás vendrá por añadidura, palabras bíblicas. Se las digo así, para que me entienda el pan, no se trata de cambiar un foco, se trata de cambiar una filosofía, apúntale. ¿Me explico mi querida Betty? A eso iba en el principio del programa, que en esta sesión de turismo diplomático, realmente no se trata de cambiar focos, de poner casas de corte ecológico, son puros anuncios, tampoco se trata de presentar carros eléctricos último modelo, de eso no se trata. Es una filosofía que no están dispuestos a cambiar, Jorge. Sí, 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 no están dispuestos a cambiar, obviamente que no, porque crees que les dedico mi notipoema, y que va a ser de una utilidad total, no, pero en fin, no es cierto, hasta lo voy a poner en Twitter, no se trata de cambiar un foco, se trata de cambiar al país. Sí, pues es que, oye, para qué nos... Me da risa, porque son generalidades idiotas y gustas. No, pero fíjate, ¿para qué nos sirve un carro eléctrico? Y aparte de carreras, a todos los ciudadanos. Quisiera que me explicaran en qué nos beneficia inmediatamente. En nada, eso no va a reducir ninguna emisión contaminante, o van a poner en la Ciudad de México miles de coches deportivos de estos. No, no, no se trata de eso, yo creo que siguen... No se trata de cambiar, como dice aquí, con M, ¿verdad? Cambiar un foco. Sí. Se trata de cambiar al país. Y eso es lo que no van a hacer. Así es que siguen la tónica. Pero ya está escribiendo puro, puro número, la rebelión del Twitter, a ver, niña, la rebelión del Twitter, porque ya está cambiando a puro número. Ya, ya les... Es que esto es incomprensible. No se trata de cambiar un foco. Bueno, ya. Miren lo que es el saber. Trata, no, trata. Cambiar con B grande, no con B chica. Uy, bueno, bueno. Adelante, Betty. Pues sigue de la misma tónica, Jorge, de los anuncios publicitarios de sacarse la foto allá en Cancún. Y realmente lo verdaderamente importante no sucede. Yo no sé quién vaya a venir al final a la clausura de esta reunión en Cancún. Pero finalmente el objetivo no se logra. Nunca se logra absolutamente nada con este tipo de... Pero no preguntes quién venga. Pregunta si va a estar la televisión. Sí. Si no está la televisión, no inauguro. Perdón, 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 perdón. Estoy traicionando lo que dijo el ínclito de Fox. Este... Dijo, si no está Televisa, no inauguro. Esas son sus exactísimas palabras. Entonces, ahora se puede decir, ahora si no está la susodicha, no clausuro. Muy bien, todo lo que digan, debo decir, no es... Obviamente, ¿cómo vamos a estar en contra de la evolución verdadera de un país? Que la ecología y la preservación del medio ambiente no es la causa, es el efecto. No se puede continuar con el país así, no se puede continuar con el aguinaldo, ¿eh? No se puede tener un... ¿Cómo caramba se llama? Dime el individuo que es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Alguien que tiene una actitud sonriente ante el caso Ponchito. Ajá. Alguien que tiene una actitud y un rostro de complacencia agradable y normal ante las muerdas de Coppel. Bueno, este le llamó a casos como el del niño Ponchito y la educación de los niños. En este ángulo, ¿sabes cómo dijo que hay? Sí. Hay rezagos. Ahora, un lugar, un país, un gobierno, un país, ¿cómo va a ser para no decir una grosería? Donde el dolor, el enojo, la rabia, la frustración, la cólera ante la injusticia, no se ve reflejada. En absoluto. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le llama a los monstruosos acontecimientos de sangre de México rezagos. No más falta que diga ciertos rezagos. Pero, ¿me entiendes tú lo que significa? Sí. ¿Qué sangre tan aguada? Ajá. ¿Por qué no encenderse de coraje, de ánimo? Ya ni los viejos, bueno, ya, bueno, entiendes, tengo tres veces más su edad y me indigna. ¿Por qué nuestro gobierno no tiene capacidad para indignarse? Es un reproche que le hago directamente a todos. Todos lo ven con la fratialdad científica del académico que acaba de salir de Harvard, que tiene la solución en las manos, mientras el país se desgaja. Sí, del que observa por el microscopio algún microbio, algún virus y que se siente ajeno a... Totalmente ajeno. ¿Verdad? Y saben cómo hacerle, mientras que en la bolsa de su pantalón de Oscar de la Renta acarician su sobre... Sí. ...con 300 mil pesos de aguinaldo. ¡Aguá! No, es que así, así no se puede. Pues yo pienso que no. Ajá. Y luego hacen sus congresos de comunicaciones a madre, te han invitado a ti, a mí tampoco. Ahí está, ahí está. Bueno, adelante mi querida Betty. Bueno, pues eso es por un lado, Jorge. Por otro, pues las situaciones inauditas de violencia que se generan en el país. Este niño sicario Ponchis, consecuencia de un país enfermo, carente de educación, carente de todo lo elemental, pero también ayer esta nueva modalidad, Jorge, de extorsión y de crimen en Ciudad Juárez, en un kinder de Ciudad Juárez, en que pues quemaron un aula y pues esto debido a que los docentes se negaron a pagar la cuota, la cuota correspondiente al mes de diciembre que incluía el aguinaldo. Imagínate nada más a qué estamos llegando en México. Obviamente tenemos una falla sistemática en la educación de los niños y jóvenes, pero ahora con esto, pues ya se nulifica toda oportunidad para que este país pueda salir adelante. Es terrible lo que pasa y cada vez creo que nos sorprendemos más de los casos que vemos. De esta situación del kinder, de este niño Ponchis, y bueno, de situaciones como la señora Wallace, que es la encargada de ella solita, 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 enfrentar a los secuestradores de su hijo y matarlos a la cárcel, ¿no? Pues sí, es que, ¿cómo te voy a decir? Hemos perdido la vergüenza. Claro que hemos perdido la vergüenza, porque imagínate tú, la vergüenza de un procurador que una señora le haya entregado 10 años de su vida a perseguir los asesinos de su hijo porque él no pudo. Él y los anteriores. No pudieron. No pudieron. Pero, ¿quién sale? Ahora sale la señora Wallace en la televisión porque la televisión lo absorbe todo. No puede haber un hecho noble que no pase por el tamiz, por la coladera, por el televioducto de la televisión y por eso toman a la señora así, porque se vuelve noticia. No, no se vuelve la televisión, no vuelve noticia. La señora Wallace es la historia de un desastre continuado, un desastre personal que rompe su vida de perder un hijo y el hecho de que su vida se la entrega a perseguir a su hijo porque el país no lo sabe hacer. No puede. Tampoco los estoy culpando. No pueden porque en la esencia ellos no están para combatir el crimen. sino para mantener el poder. Hay diferencia. El hombre de política en México no tiene como finalidad el hacerle la vida posible a los ciudadanos. Tiene como finalidad el hecho de consolidar su tarea, su presente, su trabajo, su chamba. De consolidar el poder y de permanecer en él. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Estamos de vuelta en este espacio. Gracias por sus mensajes de texto que ya empiezan a enviarnos al 30 500. Pues el caso de la señora Wallace es uno, Jorge, y pues bueno, en contraparte la situación de esta señora, la reina del Pacífico, que pues bueno, lo menos que podía hacer o lo menos que pediríamos los ciudadanos a la PGR es que pues apelar el caso, porque tú sabes que pues ya la declararon libre de todo, de toda culpa a esta persona, la declararon inocente de las acusaciones de narcotráfico, y pues bueno, nuevamente reiteramos, se pasan meses, se pasan años persiguiendo a los delincuentes, finalmente llegan a la cárcel y los dejan libres. Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con las muertes? ¿Qué pasa con los daños colaterales? ¿Qué pasa con los rezagos? Si finalmente todo queda en que los dejen libres. Aquí hay que tener un... ¿Cómo te voy a decir? Hay que echar la mirada o tener presente que con la salida de la señora reina del Pacífico dos áreas van a despertarse. Una a la Embajada de Francia. Sí. Y Sarkozy. Sarkozy va a decir... Eso tienen que tenerlo presente. La señora esta que habla en inglés, Chaparrita. Sí, sí. De la Secretaría de Relaciones Exteriores, quizá cómo se llama. Ajá, Patricia Espinosa. Patricia Espinosa. Anda en Cancún ahorita. ¿Dónde ande? ¿Dónde ande? La señora Patricia Espinosa inmediatamente, el embajador de Francia, le dice, Oye, ¿qué pasó? En el lenguaje que sea, eh, que esquiliá, que esquileta ribé, que esquenús, que esquenús, que esquenús, que esquenús, que bussalele tij, apají, a la france, ¿qué le va usted a decir a Francia? Podemos constatar fehacientemente que la carrera delictiva de una y de otra no tiene comparación. Es decir, una, la nuestra, por X cantidad de crímenes, está en la cárcel. La otra, por el doble o el triple, está libre. Esa es la justicia de México. Francia quiere decirle a Europa, eh, y a su turismo, y a sus relaciones, y a nuestros empresarios, la clase de justicia que hay en México. Porque, o, y aquí no sé qué, que ahorita voy a encontrar el, el, ¿cómo se llama? El refrán francés, que se puede traducir de, o todos, coludos, o todos, ¿cómo dices tú? Rabones. Rabones. No sé cómo dice el francés. No, 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 no tengo ninguna traducción en francés, pero algo equivalente, ¿eh? Sí. Yo voy a decir, y fue, para ahí. Me está adornando demasiado, ¿verdad? Estoy un mamón. No, 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 pero además es serio, es serio, y además, entre eso hay un fondo de seriedad. Eso te lo dije por lo de Florence Cassez y esta señora Reina del Pacífico. Ah, pero te dije que dos sectores iban a despertar, a reaccionar. Uno la embajada de Francia, lo otro. Ándale, vete a hablar con la señora Reina del Pacífico, que se venga a reverte, que se venga ella. Iniciamos la semana, está antes la telenovela La Reina del Pacífico. Sí. A las ocho, nueve de la noche, antes del noticiero. Bueno, de los anuncios, de los anuncios donde hay un noticiero, profesor, y va. Digo, porque lo que hay son anuncios, y una que otra noticia. Sí. Hay que llamar las cosas como son. Y entonces, en ese espacio mercantil, antes pongamos La Reina del Pacífico. Y si no quiere actuar y todo eso no puede, o sea, compromete o algo, que sea la asesora y presentadora de la serie. Ajá. Que por cierto, sí ya se está haciendo, ¿eh, Jorge? ¿Cómo? Ya, ya están grabando la telenovela. ¿Pero con ella? No. Bueno, no, no. Con una actriz. No, no, no. Pero puede ser la presentadora. Puede ser la presentadora de la serie, no hay problema. La presentadora y corrige, y te ven notitas musicales, y los periódicos a nuestro alcance sacan ahí cómo ella está en el set, que se filme el set siempre que ella esté ahí sentada donde diga asesoría fundamental, histórica. ¿Cómo ponen Cresto Matías? No, pero eso es otra cosa. Busca Cresto Matías exactamente, que es una palabra que les dio a Rigo. Coen, y que quiere decir algo así como testimonio del pasado. Pero esa es una asesora histórica. Sí. Entonces eso es lo que pasa en el país. Voy a contestarle a un señor, no creo que debería, pero sí. Lo que yo dije hace rato, no se trata de cambiar un foco, se trata de cambiar el país. Entonces dice, claro que no, dice un señor. Pero por algo se empieza. Acciones, no solo quejarte. Dice él. Cuando él se queja de que yo me quejo, también se está quejando. Obvio, ¿no? Ajá. Oye, pero no solo quejarse. Tú te quejas de que yo me quejo. Ajá. Además, me dices, ¿tú qué haces? Me dices tú a mí. Drap. Tú me dices a mí que qué yo hago, qué yo hago. El problema no es que yo haga, ni que yo me queje. Ni que tú te quejes de que yo me queje, que finalmente también te quejas. Eres un quejoso como yo. Así es que no puedes hablar. Ahora, me reprochas que yo qué hago. Lo que digo es que eres un defensor de las tesis gubernamentales. Porque pretendes destruirme. Y lo que yo digo es agresivo en contra del poder y en contra del gobierno. Si quieres librar al gobierno de un enemigo, o sea, yo, es que eres amigo del gobierno. Y perdona que te ofenda. No era mi intención. Ahora, es incongruente en cuanto que en tu currículum vite, dices solo... ¿Cómo dice este cuate? Solo ando vagando por la vida y exigiéndole a los políticos honestidad y trabajo. No puedes. ¿Cómo les puedes exigir honestidad y trabajo si los estás defendiendo? Y no es honesto hacerse publicidad con la ecología. Y no es honesto lo que tú dices. En cambio, lo que yo hago por la ecología... Es decir, no estás ni para saberlo, ni yo para contestarlo. Ahora, si te contesto es que yo estoy en duda de mí mismo. Así es que no vale la pena. No es consistente el hecho de decir... Además, no puedes en absoluto tener ninguna razón, lamentablemente. Porque el hecho de decir, vamos a cambiar los focos... Primero, no es motivo de una campaña publicitaria gubernamental. Sería producto de la educación. En cuanto cambiar los focos, beneficie publicitariamente a Felipe Calderón, o al teletón de Televisa, o al locutor fulano de tal. Entonces, la finalidad no es pura. Es trinquete, es sucia, no es entera. Hay que cambiarlo porque un buen día alguien convenza... Piensa que yo poniendo focos voy a ayudar a la ecología. Que sembrando gasparitos y comiendo gasparitos todo el año... Estoy enseñándole a la gente a que coma un producto que generalmente tira. El hecho de hacer veinte guisos de chayotes es enseñarle a que hay productos menos preciados. El hecho de no tirar un árbol, sino simplemente hacer la leña que necesitamos. Ahora sí, que del árbol caído. ¿Me explicó? Hacer leña, sí. Es una conducta ecológica. El hecho de haber hecho el primer espacio televisivo para la ecología, ahí están los testigos. El noticiero ecológico que debía haber todos los días, en todas las estaciones, un noticiero ecológico. Cosa que presentaré al nuevo director del Canal 4+, porque en México, por razones no ecológicas, no puedo tener acceso a la televisión. Y así se puede platicar un día. De todas maneras, Andrés, muchas gracias por tu llamado. Y qué bueno que ya están... ¿Cómo se llama eso tú? ¿Retuitear? ¿Sabes lo que es? No, no tengo Twitter. ¿No eres Twitter? No, no tengo Twitter. Pues tú pones algo. Y si a alguien le gusta, se lo manda a sus cuates. Y eso me acaban de explicar que eso es retuitear. Ah, ya. Y entonces ya puse yo, no se trata de cambiar un foco, se trata de cambiar el país. Ya lo retuitearon. Ya me explicaron que es cierto, como 10 personas. Y si una persona encuentra que algo debe saber, se lo manda a sus amigos. Y otras se lo mandan a sus amigos. Y entonces se hace como una cadena exponencial. Se hace como vicio, ¿no? Sí, es como vicio. Yo no tengo el vicio, ¿me entiendes? Y yo ni mucho menos, ya instalé uno en mi recámara, ya instalé uno en el corredor. No, me falta en el patio. Ah, bueno. Adelante. Yo creo que son dos cosas diferentes, Jorge. Yo creo que efectivamente el cuidado ambiental parte de una educación que es muy diferente a que se armen campañas en base a esto. Digo, sí, estoy de acuerdo con el señor, por algo hay que empezar, pero dígame en qué me va a beneficiar a mí un carro de carreras eléctrico y que se suba a Calderón y que se tome la foto. Yo creo que eso en nada, en nada nos beneficia y ahí no estamos cambiando absolutamente nada, Jorge. Pues sí. ¿No? Ciertamente. Bueno. Muy bien. Pero parece que aquí llegó uno muy importante. Pienso, luego exijo, dice un señor que se llama Gato Desencerrado. Otro, pero fíjate, dice algo interesante. Que se le prenda el foco al M para cambiar a un procurador y que entre la señora Wallace a la PGR. Órale, adelante. Ese sí sería un foco encendido muy importante. Hacemos una pausa nuevamente y enseguida regresamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 55187760. Nada sin costo 018005818248. Jorge, que le dieron o designan a Marcelo como el mejor alcalde del mundo. ¿Será que es así? ¿O será que esto a lo mejor viene a perjudicarlo? Porque a mí eso de los premios tampoco me gusta mucho, Jorge. No. Pero hay lugares en que, por ejemplo, si en un premio no entra alguna institución televisiva, hay muy fuertes indicios de que no sea un premio comprado. ¿De que sí son verdaderos? De que son verdaderos. Si no entra el Instituto Federal Electoral Mexicano. Hay fuertes indicios. Consulta a Mitofsky. No, espérate, todavía nos falta. Hay fuertes indicios de que el premio sea normal. Si no entran los consultores de encuestas mexicanos. Ajá. Pues es pensable que el premio sea normal. Ahora dime. ¿Entró Roy Campos en el premio de Ebrard? Este, no. No, no que se sepa. ¿Entró la televisión mexicana? No que se sepa. ¿Entró la Asociación de Críticos de Telenovela y eso? No, ¿verdad? No. ¿Es un premio Grammy Mexicano o es la entrega de telenovelas? El chichicuilote de periodistas de radio y televisión. Este, no. ¿No? ¿Me acuerdo? El Ondas. ¿Eh? El Ondas, ¿no? Era el premio Ondas de Barcelona que se compra porque es la misma compañía de la televisión de allá. Y quien haya sacado el premio Ondas que lo esconda. Pues es una vergüenza. Yo compré mi... No compré, me lo dieron de puritita leche. Dágrima, digo. Ajá. Llegaba el chaparrito. No, me acuerdo. Confirmaba. Muy cuate mío. Este, Jorge, sacaste premio con tu programa Anatomía. Ah, buen hombre. Este, pues entonces, ¿qué va a haber? Va a ser la cena. Allá en tal lugar va a ser la cena. De... El videómetro comparado, no sé qué madre. Pero es la cena de los periodistas de radio y televisión. Oye, pues allá te caigo. ¿Cuántos boletos vas a querer? Valen doscientos pesos o algo así. Lo que haya sido de la época. Ajá. Pues si están comprando, todos los que se sacaron compran diez o veinte boletos. No, bueno, yo para qué voy a... Digo, primero no tengo lana. Y luego, ¿cómo voy a llevar veinte gentes? ¿Para qué o por qué? La... El trinquete estaba en que hacían una cena. Sí. Las cenas se las regalaba mi amigo, el del Florentino, el del Cabrito, o Arroyo, o alguien, yo supongo, ¿no? Les regalaban la cena, vendían boletos, hinchaban de lana, porque había cuates que sacaban uno o dos chichicuilotes de oro, de plata, o la pirámide de estiércol, no sé qué. Y ya compraban este... Sí. Compraban veinte o treinta boletos y hacían su chorcha. Y entonces los premios, pues si eran normales, pero así... Y ellos decían, no, pues fíjate, a ver si te lo damos, porque no sé qué. Y a pesar de eso, alguna vez me lo dieron, a pesar de que no compraba yo más que dos boletos. Sí. Y este... Y entonces era el trinquete ya establecido. Entonces, los premios de EBRAR, quiero suponer, que lo da una institución no mexicana. Ajá. Por ende, yo pienso que no es corrupta. Fíjate lo que tengo que decir. Bueno. ¿Eh? Y este... Y felicidades, pues, pues ya quisiéramos que muchos, aunque fueran panistas, este... Sacaran un premio, pero no he sabido de ningún panista que saque un premio por gobernar. Y sí, me da mucho gusto que alguien no panista... Tampoco me comprometo mucho a decir de qué partido, ¿verdad? Porque no... En caras de los corazones, no sabemos. No sabemos. Pero, en fin, qué bueno que... Y que la ciudad... En todo caso, fíjate cómo... Yo hay algo que a veces he pensado, qué reprochable. Es para el gobierno del Distrito Federal que haya una pista de patinaje. Es una idea. Pista de hielo. Pero por otra digo, ¡Chin! Allá y veo a 200 chamacos. ¿Cuándo van a ir a patinar a Bale? No, pues nunca. Nunca. Cuando van a ir a una playa de Acapulco, toda la familia de 17 chamacos y el señor con su taxi, nunca van a ir a Acapulco. Entonces, no he sido crítico de esto. Aunque lo ideal y lo normal sería que el señor taxista pudiese un año llevar a sus niños a Acapulco y otro año llevarlos a Abel. Sucede. Sí. Sucede. Pero a veces ni Chapultepec se conoce, conoce. Por eso digo, sucede en otros países. Ajá. ¿Eh? ¿Dónde? Yo he conocido, yo he platicado con gente. ¿De dónde es usted, señor, que tiene un acento tan raro? Pues soy de México. ¡Oh, México! ¡Oh! Yo leí, ¿eh? Yo leí peí, ¿eh? La Né Bernier estuvo en Huaxaca. ¿Cómo? El año pasado fui a Oaxaca. El taxista había ido a Oaxaca hace un año. De allá. Porque guardan, tienen derecho. No hay trinquete, no hay sindicatos. No hay, este, seguro que los datos siguen. Pagan, viven normalmente y guardan y viajan. Eso es lo ideal. Bueno, pero como eso no se puede en un país así, pues hay una playa y una pista. Que la gran crítica, al fin y al cabo, son los grandes rezagos. Pero que son en todas las ciudades que, por ejemplo, la falta de agua en Iztapalapa, ¿no? Obviamente son cosas que no debemos de olvidar. Porque sí hay muchos graves problemas en la ciudad. Pero, pues bueno, nada nos quita decir que se superen esos rezagos. Pero que aparte, pues pongan algo para que los ciudadanos, los capitalinos, pues puedan acceder, aunque sea alguna vez en su vida, a una pista de hielo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues felicidades al señor Ebrard. Adelante. Mira, veo, por ejemplo, aquí, porque estaba yo viendo, este, una foto. A ver, díganme si esto tiene su chiste o su gracia o una razón de ser. ¿Dónde está? Un globo aerostático, a ver, ven, a ver, a ver, si se puede poner esto. Un globo aerostático que dice, rescaten al mundo. ¿Qué significa eso? Rescue di clímate. Rescaten el clima. En Chichen Itza, junto a la pirámide. Es una foto mundial, sí, sirve para algo. En Chichen Itza, Mérida, el corazón de la cultura maya, Greenpeace elevó un globo aerostático. Hazme un favor, ¿tú crees que Greenpeace, pues yo mejor que hagan una manifestación? Llamando a los políticos reunidos en la COP16 en Cancún, asumir con seriedad su compromiso de tomar medidas frente al cambio climático. Y como dice una cosa, dice otra, ¿por qué Greenpeace pone un globo aerostático para decir que ahí está? Discutible. Yo no sé si habrá que pensar en otras maneras de combate para lograr quebrar el empecinamiento de los hombres de la publicidad del poder. Es igual, Raúl Placiencia Villanueva es el joven impertérrito, busca impertérrito, lo cual significa que es impenetrable, tranquilo, sonriente. El país. Sí, pues puras recomendaciones que le van a preocupar la vida. El país te parece a un cuadro que se llama El Grito. El Grito es el cuadro de un gran pintor, que es un dolor profundo, con las mejillas hundidas, el alarido del dolor que sale de una figura grotesca, con unos ojos perdidos por el dolor y el llanto, y es el cuadro que se llama El Grito. Bueno, ahorita te lo voy a poner para tener más elementos de decir cómo es. ¿Tú te acuerdas de esa figura? Me parece que sí, Jorge. Sí, 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 es muy conocido. Bueno, entonces el país parecería ser que... Está en un grito. Es el grito. Y el... El señor Plasencia. El Plácidos. Ah, bueno, pues se llama Plasencia. Ah, pues sí. El Plácidos, señor Plasencia, hablando, sí, en cuanto al niño y su conducta, hay ciertos rezagos. Ahorita voy a leer lo que dice el doctor Lara Peinado, acerca de ese niño, de ese pobre niño, que no es una causa, es un efecto. Dios, pero según yo, es un efecto de las cosas del país. Adelante, por favor. Jorge, tenemos llamadas del auditorio, nos llama Víctor Hernández Herrera, dice, Hola, Betty, señor Saldaña, espero que todo esté bien. Todos los periodistas han mencionado a la señora Miranda de Wallace y cómo luchó para encontrar a los asesinos de su hijo. Pero ella es un ejemplo de lo que deberían haber hecho los papás de los niños de la guardería de Hermosillo, ¿no creen? Y ahora hay que ver si esos periodistas siguen apoyándola para dar a conocer los nombres de los policías involucrados en esa red de asesinos. Pues sí, a ver de quién es el grito. Sí que es en un mar terrible y angustioso, además se me había olvidado ver el panorama de dolor y angustia que tiene esta imagen de un pintor europeo. Un hombre, obviamente, es el grito. Imperterrito es dicho de una persona a quien no se infunde fácilmente terror, o a quien nada intimida y que permanece estático. Esa es la actitud del señor Plasencia cuando declara y cuando sabe de un niño y dice, hay ciertos rezagos. Finalmón, finalmente. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querida Betty? Más llamadas, Jorge. Ramón Jiménez de Cuautla. Saludos. El hecho de que Calderón dice que los empresarios deben de entrarle al rescate climático es porque en esa área va a haber mucho dinero en juego. Van a proporcionar todos los países dinero para eso y Calderón, al meter a los empresarios, pues les va a dar todo ese dinero para que produzcan y salgan beneficiados. ¿No será que estás pensando mal, señor? Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Dice la señora Sara Mendoza de la Colonia Tabacalera, ¿cómo reformar a un niño sicario, señor Saldaña? ¿Y hasta dónde va nuestra niñez y juventud? Pues es como maquillar una llaga. Yo creo que el problema no es, bueno, hay un problema evidente, un problema personal, que hay que arreglar un problema personal, solucionarlo, cerrar una herida. Entonces, pero el vale está por dentro. Lo primero, lo primero es que habría que saber exactamente cómo se está educando a los niños de esa edad, de esa condición económica, de esa desintegración familiar, a qué están expuestos, qué ven, cuáles son sus paradigmas, paradigmas, qué quiere decir, qué ejemplos están siguiendo. Y les voy a leer lo que dice el doctor Kerr. Claro. En mi trabajo clínico dice he encontrado niños con tendencias asociales y criminales. Podría citar el caso de un pequeño que gustaba de golpear y maltratar a sus mascotas, perros y gatos. Luego, malheridos, los escondía en cobijas, en su cuarto, hasta que morían. Bueno, esta conducta criminal estaba asociada, primero, se está oyendo acá, a unos padres que justamente peleaban como perros y gatos. La tendencia homicida era entonces hacia los padres, pero se sublimaba en estos pobres animales. Ahí se sublimaban sus impulsos argentinos. ¿Qué hay en el consciente de un niño como Ponchi? La experiencia clínica dice que este joven presenta tendencias asociales, en contra de la sociedad, y criminales. De pequeño, de muy pequeño, temía a sus padres, seguramente crueles, y temía represalias, como castigo a sus fantasías agresivas, que generalmente estas fantasías son en contra de los mismos padres. Era un niño que inconscientemente estaba esperando ser cortado en pedazos. Él mismo esperaba tener castigos así. En el ejemplo que doy al principio, se puede observar cómo en el consultorio el pequeño rompía, cortaba, desgarraba, mojaba, y quemaba toda clase de cosas, con fósforos, cajas, juguetes, que representaban a sus padres, hermanos, hermanas, al cuerpo y al pecho de su madre. El Ponchi, sin su adolescencia, no logró reprimir sus instintos criminales, presa de un sistema económico neoliberal, que aborta a los jóvenes todos los días. Desempleo, que es aborto. Rechazo en la escuela, hambre, y de una estructura familiar disfuncional. El Ponchi se aparece como un síntoma de nuestro tiempo, como un síntoma desgarrador del neoliberalismo, y de una estructura familiar enferma. Matar, decapitar, justo es lo que ofrece la televisión a un niño, corrupción e impunidad, es lo que ofrece el hombre de poder. Matar y asesinar, es lo que vemos en nuestro país. Se espantan, pero como bien dice Freud, estamos como el gusano de seda en su capullo. ¿Quién sabe qué bestia pueda salir de adentro? Adelante. Una pausa nuevamente, y enseguida estamos de regreso. Estamos de vuelta, nada más llamadas, el señor León de Milpalta, anticipadamente felicidades a ustedes dos, Jorge y Betty, en esta Navidad. Gracias. Buenos días, señor Saldana y Betty, el único verde que le interesa al gobierno es el de los dólares en su cuenta bancaria. Bueno. Roberto Guom de Tlaxcala, saludos de los funcionarios dedicados al medio ambiente, todos son unos burros y no saben ni qué hacer. También nos escribe José Luis H. dice, la peor desgracia que tiene nuestro país son los mandatarios que llegan, haya sido como haya sido. Puro español delincuente, dice el señor José Luis. Guadalupe Pérez dice, hola, felicidades, Jorge, Betty, les mando el teléfono de mi hijo, que se dedica a arreglar las pensiones del Seguro Social y del Issste. Bravo. Nos manda su teléfono. Bueno. También nos llama Jorge Salmerón, de Linda Vista, la señora Wallace está encontrando a los asesinos de su hijo y las autoridades no hicieron nada, entonces nuestro dinero, señor Saldana, de los impuestos, debemos dárselo a la señora Wallace, porque ella sí está haciendo el trabajo que los demás no hacen. Pues sí, la señora Wallace tiene, debe ser odiada por los hombres del gobierno, Sí. Es decir, si alguien llega y hace un programa mejor que el mío, pues yo lo odio. No, 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 no quiero decirlo en otra manera, ¿no? Sí. A mí me pagan por hacer algo, y no lo hago, y ahí me la paso toda la vida. Y llega alguien para enterrar a los muertos, todos, menos un camposantero, decía León Felipe. Sí. Es decir, quien lo hace con verdadera entrega y con dolor, no es camposantero. Quien encuentra a los criminales, no es el buscador de criminales. Ahora sí, cuando los encuentras, los sueltas, estás de la pegada. No, pues está el problema. Bueno, adelante. Y además, Jorge, fíjate, la señora Wallace, con un afán, ella lo dijo no de venganza, sino de justicia, porque ayer que hizo el recorrido... No importa lo que diga. Sí, ayer que hizo el recorrido, déjame decirte nada más rápidamente, por lugar donde posiblemente pudieran estar los restos de su hijo, pues eran muchas horas de la diligencia, y ella misma le dio de comer a este señor Jacobo Tagle, al asesino de su hijo, le dio de comer, y pues en un gesto, pues noble, le dice, vamos a seguir en esta jornada, ¿no? Para que veas nada más el temple y la actitud de esta señora, Jorge. Claro. Pues sí se necesita muchas gallas. En fin, voy por mi notipoema. Pierde el país sus sólidos blindajes. Cada seis años el país se muere. Se oyen cantos, parece un miserere, y hay temor de que todo se desgaje. El pueblo nunca sabe lo que quiere. Esto es labor, el que mandar pretende, y que dice saber lo que se emprende en beneficio de los pobres seres. Salir del laberinto no podemos. Se han perdido los propios conductores. Llegar a la salida no sabemos. En un mar de discursos nos perdemos. ¿Saben hacerla bien? Gobernadores. El pueblo sabe lo que no queremos. Es decir, todo eso quiere decir simplemente de que nosotros no sabemos exactamente lo que debe hacerse, pero sí sabemos lo que está pasando, y sabemos que eso no debe hacerse. Estoy hablando por algunos mexicanos, obviamente el otro está muy contento. Ahí tienes al diputado este y el otro y el otro. El grito, el cuadro al que ahora les tiene referencia, Edward Munch. Debería, no debería haberse olvidado, porque se lo olvida ver. Y este paradigma es un ejemplo, es un ejemplar. Alguien es un paradigma, alguien se constituye. Cristo es un paradigma. Adelante. Nos escribe Guillermo Toribio de Gustavo Madero. Dice, el nuevo Teletón que abrieron aquí en el DF, lo van a abrir aquí en el DF, señor Saldaña. ¿Cómo ve? ¿Será parte del acercamiento de Televisa con Ebrar? Porque dicen que Televisa tiene dos gallos, Peña Nieto y Marcelo. Bueno, Televisa es amiga del candidato. Es decir, la televisión es amiga del candidato para después ser socio del presidente. Apúntale. Pero eso ya queda como frase, no es accidental, ni es de hoy. La televisión no tiene candidatos. Es amiga del candidato triunfador y es socia del presidente electo. Punto. Pero ya por principio. Adelante. No es crítica, es una verdad, es una definición. Adelante. Pues ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchas gracias, Betty. Hasta mañana. Hasta mañana. Mis boludo, todos panoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio chorro, generoso estafador. Todo es... 1. 5.